A! 2 3 4 3 4 5 6 8 7 7 7 8 8 9 11 12 11 12 13 15 13 14 ¡Estoy peleando! Ella, mira. Pero mira, ella. Ella... ¡Ay, no quiero! Voy a hacer las estrellas para aquí para frente. ¿Así? ¿Cómo joven? Cuéntalo con las manos, chicos. Yo quiero... Va a caer como mierda. Hello, 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 hello. Tú ahora te dades. Ya está.